Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy te traigo un tratamiento capilar para las chicas que quieren tener un cabello lacio, liso, engrosado, bien fortalecido, súper suave y con un crecimiento totalmente rápido. Esto lo vamos a hacer de una manera increíble. Vamos a necesitar media taza de arroz, la vamos a lavar muy bien y la vamos a poner a cocinar con medio litro de agua. El arroz es muy bueno, es mejor que el botox para hacer una queratina para el cabello lacio. Con esta crema súper potente te vas a economizar muchísimo dinero para tener un cabello súper hermoso, fortalecido y muy, muy lacio. Ok, amigas, entonces cuando ya tengamos el arroz así suave, ya bien cocinado, lo vamos a licuar muy bien por varios segundos, aproximadamente unos 30 segundos y luego ya está lista nuestra crema de arroz. Ok, amigas, esta mascarilla capilar japonesa te va a permitir tener un cabello hermoso, muy liso y sin frizz con tres ingredientes que lo tenemos en nuestra casa. Con esta mascarilla súper poderosa para tener un cabello súper hermoso para mis amigas que tienen su cabello lacio. Voy a poner en un recipiente aproximadamente una taza de la crema de arroz y también voy a poner cuatro cucharadas de vinagre de manzana. Estos dos ingredientes mezclados vamos a hacer que obtengamos un cabello súper lacio, súper hermoso y que crezca de una manera súper rápida. Y también voy a agregar aceite de oliva, ok. Tiene que ser aceite de oliva y si tú no tienes aceite de oliva puede ser aceite de coco. Voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva y tres cucharadas de vinagre de manzana, ok, amigas. Voy a mezclar súper súper bien y esto va a ser muy fácil de aplicar. Con el cabello sucio vamos a dividir nuestro cabello en partes y vamos con una brocha a poner esta mascarilla desde la raíz hasta las puntas empapando muy bien. Vamos a dejar actuar por una hora y vamos a poner un gorrito. Después de la hora vamos a lavar el cabello con abundante agua como normalmente lo hacemos. Esta mascarilla va a ser muy buena porque va a evitar que uses planchas que te dañan el cabello y vas a obtener un lacio mejor o igual que la queratina. Así que chicas, esta es la mezcla que vamos a hacer para obtener un cabello súper hermoso y súper lacio. No lo coloco en mi cabello porque mi cabello es rizado y a mí me encanta mi cabello y no quiero que se me alice porque es súper súper efectivo. Así que chicas que les encanta tener el cabello lacio lo pueden hacer. Hazlo dos veces por semana y tendrás un cabello súper lacio y hermoso.